mensaje david luna a gustavo bolívar a través de su cuenta x arroba luna david director lo invito a la reflexión y a los cabales recuerde que usted ahora es funcionario público tiene expresas prohibiciones legales y sólo puede hacer lo que la ley le permite eso se denomina principio de legalidad y lo ordena nuestra constitución vale mucho la pena que esté a la altura lo de tuitero incendiario déjeselo a otros y dedíquese a ejecutar correctamente le recuerdo que el pueblo no se reduce a porcentaje que lo eligió al señor presidente el pueblo son todos los colombianos las decisiones del legislativo se respetan las decisiones del pueblo que representa legislativo no se desconoce no será usted quien esté promoviendo las ideas de cerrar el congreso para evitar la crítica y los contrapesos o sí